This is a recording Hola gente muy buenas a todos y a todas Antes de nada, antes de empezar con el tema del video En primer lugar quería agradeceros Quería deciros que muchas gracias Porque realmente he visto que hay mucha gente interesada Y realmente les ayudan mis videos Que es lo más importante para mi Porque empecé a hacerles por eso mismo Porque encontraba algunos videos en castellano en Youtube Pero no eran muy actualizados Y no me gustaban mucho Entonces Decidí hacer yo mis propios videos Y resulta que a vosotros os sirven Os gustan Y son útiles para vosotros Así que Muchas gracias por todo lo que ha escrito la gente Como comentarios en los videos y tal De verdad esto es lo más importante para mi Esto es lo que más me motiva Bueno Este video Pues este video es una respuesta a por lo menos 4 personas o 5 Que me han preguntado ya En realidad me gusta hacer videos más que nada para Como respuestas a preguntas que me hacen Porque yo creo que es lo más útil Entonces 4 o 5 personas se me han preguntado Que cámara recomendaría yo Para una persona que empieza ahora con la fotografía Entonces Hasta ahora les estaba escribiendo a todos Contestándoles en Youtube o en Facebook Y por fin pues he decidido hacer un video Para ellos y para todos los demás Los que me van a hacer la misma pregunta Bueno Yo os puedo hablar de Canon ¿Por qué? Pues porque yo tengo una cámara Canon Las mejores marcas son Según Lo que he visto Lo que he escuchado Y lo que conozco yo Son las Canon Y Nikon Las demás no es que sean malas Pero Por ejemplo Como Canon Tienen Tantas cámaras Y tantos objetivos Pues te sale mucho más barato Comprarte una cámara Canon Y comprarte 5 objetivos para ella Que comprarte una Sony Porque como tienen pocas cosas Pues son bastante caras Y no tan bien desarrolladas Entonces Yo os puedo hablar De Canon Lo más básico de Canon Que se puede encontrar Y lo que recomiendo Para una persona que branqueza Con la fotografía Puede ser la Canon EOS 1000D O 1100D también Es el otro modelo Estas cámaras os saldrán por unos 400 euros Más o menos La verdad es que son Muy básicas Pero a la vez Muy buenas O sea Comparado con Con Yo que se Una cámara compacta Pues esto es mucho Ya puedes hacer todo Otra cosa es que no tenga Las mismas Características Que una cámara Que te valga Pues yo que se 1000 euros Por ejemplo Es lógico Pero lo más básico Que recomiendo yo Para la gente Que quiere empezar Con la fotografía Son estas 1000 y 1100D De Canon Luego Estas son bastante básicas Pero No está mal Por ejemplo Si no estás muy seguro Si quieres Empezar con la fotografía En serio o no Pero si tienes De verdad Muchas ganas De aprender Y muchas ganas De aprovechar tu cámara Y un poquito más dinero Para invertir en ella Pues se recomendaría La Canon EOS 550 Que es la que tiene Mi amigo Victor Es una cámara Maravillosa De verdad Nos puede salir Entre 600 Y 700 euros También La 550 Y la 600D También Hay una poca Diferencia de precio Pero lo que tiene La 600D Es la pantalla Que se puede Girar y tal Entonces también Es muy buena Pues estas dos cámaras Os las Os las Recomiendo Por si Quereis gastaros Un poquito más Y tener Unas cámaras Para principiantes Pero que no se os van a quedar Cortas Dentro de un año Por ejemplo Por lo menos Dos años o tres Las podéis utilizar Y Y no os recomiendo Compraros Nada más O sea Nada más Alto Ningún nivel más alto ¿Por qué? Pues porque Si os compráis Ahora Lo básico Uno de estos cuatro modelos Que os he dicho Dentro de dos años Se os van a quedar Cortas Estas cámaras Está claro Porque Y es mejor Que se os queden cortas Porque esto significa Que ya habréis aprendido Todo Conocéis bien la cámara Y queréis conseguir Cosas que ya no se pueden Conseguir con esta cámara Entonces Vais a saber Para qué necesitáis Una cámara nueva Como yo En mi caso Tenía una Olympus E420 Que no era Una cámara mala Simplemente era De un nivel Pues De principiantes Y Se me quedaba corta A la hora De hacer fotos En lugares oscuros Por ejemplo Más que nada Para las bodas Las fotos De la iglesia Esto era Un desafío Increíble Para mi Y A veces conseguía Hacerlas bien Otras veces no Esta cámara Por ejemplo Pues tenía Hasta ISO 1600 Y Por eso He decidido Gastarme más dinero Y comprarme Otra Pero ya sabía Lo que yo necesito Sabía Para qué necesito La cámara Y Qué es lo que busco Entonces Por eso Os recomiendo No comprar Nada más alto Que la 600D Según mi opinión La mejor es la 550D Porque la he visto De mi amigo Victor Y os puedo decir Que con esto Tenéis de sobra Para aprender Y para practicar Durante años Y luego Si Si estáis seguros Que queréis seguir Con la fotografía Pues ya podéis Buscar algo mejor Pero Eso es lo que os puedo decir Las cámaras Nikon También son muy buenas Lo que pasa Es que ahí No os puedo Hablar de modelos Y nada Porque no las conozco Yo las que conozco Son las Canon ¿Qué más? Bueno Algunos consejos Muy básicos A la hora de buscar Una cámara Primero No os fijéis Solo en los megapíxeles De verdad Porque la Por ejemplo La Canon 5D Mark II Que era Vamos Una pasada De cámara Hasta hace poco Tenía 22 megapíxeles Y la mejor cámara Que han sacado En el mundo ahora Es la Canon 1DX Que tiene 18 O sea ¿Cómo es que De más megapíxeles Saca una cámara mejor Con menos megapíxeles? Pues porque La gente muchas veces Se lía con esto Y la verdad Es que La calidad de imagen No depende De la cantidad De megapíxeles Sino de la calidad De estos megapíxeles Y del tamaño De los mismos Por esto Una cámara reflex De 10 megapíxeles Va a sacar mejores fotos Que una cámara Compacta de 14 megapíxeles Por ejemplo La cuestión es que Cuando En la cámara reflex Pues pueden hacer Los megapíxeles Más grandes Y así son De mejor calidad Entonces No os líéis Con los megapíxeles Fijaos en los objetivos Con esto Ya tenéis que Aprender poco a poco Que es lo que necesitáis Para cada situación Y ¿Qué más? Pues buscar algo Algo con Mucho Un nivel muy alto De ISO Lo que significa Que Mi cámara Por ejemplo Soporta hasta ISO 12800 Yo nunca hago fotos En ISO Más de 2000 Por ejemplo Vamos Mi máximo Es 1600 Para sacar buenas fotos Y luego ya Si es necesario Pues A más Pero Nunca Supero los Por ejemplo 2000 ISO 2000 Y eso Que la cámara Tiene hasta 12800 Fijaos Lo que La baja calidad De imagen Que tenía yo Con la cámara Anterior De ISO 1600 Como máximo Que tenía Pues bastante mal Entonces Fijaos en la ISO Que os puede proporcionar La rapidez De la cámara Y eso es Prácticamente Lo más importante El resto Depende del objetivo Que voy a hacer También algún video De esto Y poco más ¿Vale? Entonces Ya sabéis Os recomiendo Mirar en la página De Fotoprix Yo he comprado La mía de ahí Porque os regalan Muchas cosas Y os salen Mucho más barato Que en cualquier otro sitio Compraros una cámara Reflex Os recomiendo Buscar ahí Los modelos Que he mencionado Están ahí En la página web Es Fotoprix.es Me parece O .com Yo creo que es .es Vamos No quiero hacerles Publicidad Pero simplemente Es lo que yo conozco Y lo que he visto Que es bastante barato Y bueno Eso es Gracias Otra vez Por valorar Mi trabajo Y mis videos Y si tenéis Preguntas Pues Me las escribís Y Y así tengo Más temas Para Para videos Y de esta manera Pues puedo ayudar A más gente Que se hace Las mismas preguntas Que Que vosotros Por ejemplo Así que ya sabéis Como encontrarme En Youtube En Facebook No es muy difícil Encontrarme Hasta la próxima Chao This is a recording Un cuarto Chau ación Branco 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 Branco